Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura y es que han anunciado las nuevas Tere Incursiones Imbatibles se viene Blaziken Tera Tipo Volador, 7 estrellas imbatibles la verdad que uno de mis iniciales favorito e inicial de joven que los que tenéis el disco índigo lo podréis conseguir aún así si no tenéis el disco índigo no os preocupéis porque llega Blaziken estas Tere Incursiones Imbatibles tanto este fin de semana del 12 al 14 como también el fin de semana siguiente del 19 al 21 gente así que bueno, semana movidita tendremos ya sabéis el día 11 estaremos en directito en Twitch jugando el epílogo de Pokémon Escarlate y Púrpura jugando esa especie de mini DLC para los que han comprado el DLC de Pokémon Escarlate y Púrpura donde volveremos aquí a Noroteo gente y tendremos pues una misión un tanto especial así que bueno, os traigo como siempre los mejores counters para este Blaziken Tera Tipo Volador Imbatible deciros que tiene impulso de habilidad oculta así que bueno, será siempre prácticamente más rápido que nosotros además aprende movimientos como Danza Espada también aprende Corpulencia así que bueno, lo pueden hacer bastante complicado y que se postee bastante y también aprende por ejemplo Terremoto para pegar a los tipos eléctricos y también aprende Pájaro Osado para aprovechar el Stab de tipo Volador y también pues ya sabéis que los Pokémon Imbatibles prácticamente no sufren Recoil así que bueno, seguramente Terremoto y Pájaro Osado está en el set de movimientos justo junto con Envite Igneo seguramente y movimientos del estilo un Pokémon prácticamente, bueno, muy físico, ¿vale? no tiene demasiadas defensas así que yo creo que será un Imbatible bastante sencillo a no ser que lo cheten con muchísimos Corpulencias Danzas Espadas Día Soleado por ejemplo y cositas por el estilo, gente por supuesto para mí el mejor counter y el más sencillito este Belly Bolt todo lo podréis pedir ya sabéis que podéis pedir todos estos Pokémon que veis aquí al bot de Discord que miembros de YouTube y suscriptores de Twitch tenéis prioridad en la cola del bot así que bueno, Belly Bolt el más sencillito de todos como veis Terratipo Eléctrico con el Iman ahí Shiny, la verdad que está bastante chulo el Shiny en doradito habilidad Dynamo habilidad exclusiva de este Belly Bolt que lo que hace es que cuando nos golpean cargamos lo que sería la batería del Belly Bolt y golpeamos con el doble de potencia en el siguiente movimiento como siempre va a ser un Pokémon más rápido ese Blaziken pues nos viene muy pero que muy bien esta habilidad Dynamo 2-5-2 en ataque especial 2-5-2 en defensa ya que Blaziken va a ir 100% por la parte física y por supuesto aprende carga parábola movimiento muy muy interesante de tipo eléctrico además especial con 65 de potencia que después de cargar con el Dynamo será un golpetazo de 130 de potencia con el cual incluso nos curaremos además Belly Bolt Pokémon muy chetado para tener incursiones agua fría para cargar el Orbe Terracristal y bajarle el ataque físico a ese Blaziken bomba ácida para bajarle la defensa especial también para cargar el Orbe Terracristal incluso con el escudo opuesto podremos bajarle tanto el ataque físico como la defensa especial para pegarle aún más y campo eléctrico por si acaso queremos pegar todavía más con el carga parábola así que bueno yo creo que con este Belly Bolt se podrá hacer prácticamente seguro incluso con sets más defensivos en vez de 2-5-2 en ataque especial 2-5-2 en PS pero no creo que haga falta a no ser que se postee como digo demasiado se Blaziken con corpulencias o con danzas espadas otro de los mejores counters Miraydon también posiblemente el mejor counter eso sí pues este sí que lo tendréis que pedir al bot de Discord si no lo tenéis gente así que bueno lleva el imán también ¿por qué? porque es un Pokémon que también aprende carga parábola como veis modesto 2-5-2 en ataque especial 2-5-2 en defensa física carga parábola también para curarnos no será un golpetazo de 130 de potencia como será con Belly Bolt pero aún así pues pega muchísimo como sabéis este Miraydon vale además Electroderrape movimiento característico también pega muchísimo será un golpetazo de 150 de potencia además sabéis que Miraydon con su habilidad pues se bostea el ataque especial y además de bostearse el ataque especial planta el campo eléctrico o sea una auténtica bestia para tener incursiones un Pokémon muy pero que muy chetado además le podéis poner campo eléctrico por si acaso cuando se os acabe lo queréis plantar de nuevo y también por si fuera poco aprende eco metálico para que le podáis bajar la defensa especial a ese Blaziken cuando no tenga el escudo así que bueno Pokémon que seguramente casi seguro 100% se haga al Blaziken también en solitario luego os traigo algunos Pokémon más curiosos Pokémon un tanto diferentes por ejemplo este Kiuren lo podéis llevar teratipo hielo yo os lo he dejado aquí teratipo dragón pero no os preocupéis que en la caja de comentarios en el comentario fijado los tendréis todos bien puestos en formato Saudon para que los podáis pedir al bot si los queréis compatibles con Pokémon Home si los tendréis que pedir con el canal Banco Pokémon que también lo tendréis en el Discord y tendréis estos Pokémon por ahí también los podéis pedir y demás así que bueno Kiuren blanco fusión muy pero que muy bueno Kiuren negro perdonar fusión muy muy tocha me encanta esta fusión además lo podéis llevar teratipo hielo con Stab y es dragón hielo este Pokémon así que bueno resistirá bastante bien fijaos que es un Pokémon con 482 de ataque físico o sea una auténtica barbaridad 482 de ataque físico también tiene buenísima defensa 252 en ataque 252 en defensa naturaleza firme terra voltaje la verdad que no creo que nos afecte demasiado estabilidad en la terra incursión y aprende paisaje nevado con lo cual nos vamos a subir la defensa física muy interesante para aguantar todavía mejor los golpes de ese Blaziken también aprende Alud movimiento muy interesante ya que si en ese mismo turno Blaziken nos golpea y tiene la habilidad oculta impulso siempre será más rápido que nosotros pues cuando Blaziken nos golpee Alud será un movimiento de 120 de potencia 100 de precisión que no fallará además también aprende Danza Dragón este Kyurem negro que la verdad que me encanta también aprende reflejo y también le podéis enseñar por MT el movimiento característico bueno no es el movimiento característico pero es el nuevo movimiento de tipo dragón el Bramido Dragón creo que se llama que aumentará en más 2 el ratio de críticos así que bueno si lleváis Bramido Dragón y vais con unos cuantos Kyurems pues la verdad que os vais a chetar muchísimo y pegaréis siempre golpes críticos con lo cual puede ser una opción interesante incluso en grupo este Kyurem negro vale y luego por último también tenemos aquí Azundur Husteriam también con Cascabel Concha Teratipo Eléctrico para evitar los terremotos los primeros turnos luego cuando Teracristalicéis deciros que perderéis esa inmunidad a lo que sería el terremoto vale el tipo tierra y bueno lo llevamos 252 en ataque especial tiene mucho mucho ataque especial como veis 427 más ataque especial que Miraidon por ejemplo y luego defensa 252 en defensa física este bicho aprende maquinación con lo cual nos podemos postear al ataque especial que nos viene muy bien para las teraincursiones campo eléctrico aunque solo nos afectará este campo eléctrico cuando toquemos el suelo vale así que bueno cuando Teracristalicemos y luego Trueno y Danza Lluvia vale también le podéis quitar el campo eléctrico y ponerle el movimiento característico que ahora no me acuerdo como se llama que también golpea bastante y 100% de precisión en lluvia pero bueno con Danza Lluvia maquinación y Trueno eso sí intentar tener los 16 pp de Trueno no deberíais tener demasiado problema además de que la Danza Lluvia os puede ayudar a aguantar mejor movimientos como en Viteigno vale así que bueno tenemos cuidado por esa parte así que bueno gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado estos son para mi los mejores counters que hay actualmente pero bueno yo os digo que Blaziken el imbatible no será un Pokémon demasiado complicado no sé si os traigo unos cuantos Pokémon para que los podéis pedir al bot de Discord que ya sabéis que están gratuitos pero miembros de YouTube y suscriptores de Twitch tienen prioridad en la cola del bot estaremos tanto haciendo el epílogo de Pokémon Escarlata y Púrpura como estas 3 incursiones imbatibles en cuanto salgan así que seguirme por Twitch también que se agradece un montonazo y no me enrollo más nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!